Veamos ahora una semblanza que nos hará conocer algo sobre la trayectoria artística de nuestro dúo favorito, de las limeñitas, Graciela y Noemí Polo. Existen conjuntos criollos que marcaron toda una época. Es el caso de los embajadores criollos, los morochucos, los chamas. Pero entre los dúos de voces femeninas hay uno que indudablemente se lleva la bandera. Lo conforman dos hermanas que nacieron en el centro mismo de los barrios altos, en plena Plaza Italia, Graciela y Noemí Polo, a quienes Lucho Aramburú, propietario de Radio Lima y director de Radio Nacional, las bautizara como las limeñitas, allá por el año 1950. Mira, esta foto de cuando empezamos, que estamos acá cantando con el dúo Costa Monteverde. Todavía con crepos. Todavía con crepos, que es de aquella época. Todas estas son de aquella época cuando comenzamos a cantar. Qué lindos recuerdos. Aquí con Lucho de la Cuba. Con César Miró, Radio Nacional. Sí. Nosotros cuando debutamos en Radio Nacional. Sí. ¿Recuerdas la vez que nos equivocamos? Cuando estrenamos nuestro vestido largo. Sí, cuando estrenamos el primer vestido largo que tuvimos. ¿Recuerdas lo que nos pasó cuando debutamos en Radio Nacional, cuando había auditorio? Sí. Entonces comenzamos a cantar una composición nueva y nos olvidamos la letra. Ah, neta, pero nosotros no nos quedamos callados. Seguimos haciendo un murmullo. Sí. El público creyó. Y que era un arrello. Era un arrello. Como era un estreno el Vals, dijeron, es un arrello. Pero nosotros teníamos una conciencia que nos habíamos olvidado la letra. Qué duda cabe. Las Limeñitas constituyen el mejor dúo femenino criollo de todos los tiempos. Y para suerte nuestra, continúan cantando tan bien como lo hicieron en 1946, cuando se presentaron en Radio Goitochea acompañadas por el pianista Lucho Romero, como las hermanas Palacios, el apellido de su señora madre. Chelita y Mimi, como cariñosamente las llaman sus amigos más cercanos, cantaron en la primera etapa de su carrera artística, boleros y pasillos. Pero a partir del 50, fueron ganadas definitivamente para la canción criolla, gracias a la influencia de los maestros Filomen Ormeño y Lucho de la Cuba. Las Limeñitas han paseado sus voces por todas las radioemisoras y canales de televisión. Han grabado 12 discos de larga duración y han recorrido prácticamente todo el Perú. También han estado varias veces cantando para la colonia peruana en los Estados Unidos. Y en Santiago de Chile, se les recibe cada vez que van como auténticas figuras estelares. Valses tradicionales como la cabaña, ocarina o idolatría, cobran en sus voces una nueva dimensión. Es por ello que su casa de polo libre está inundada de diplomas, trofeos y medallas que muy merecidamente han recibido durante los últimos 50 años. Mira, Chela, todos estos lindos recuerdos que tenemos. Cada uno representa un momento de nuestra carrera artística. Claro que sí, que profesionalmente tenemos 50 años cantando y cada uno de ellos representa un pedacito de nosotros y de las personas que han sido tan amables al público que siempre nos ha brindado su cariño, a los periodistas, todos. Por ejemplo, este que tenemos acá es de una familia de Estados Unidos, que nos conocieron una oportunidad que fuimos allá y han tenido la gentileza de traerlo acá al Perú. Estas sanditas, Noemí, recuerda. Igualmente, sí, esas sanditas del Señor de los Milagros, de la familia Campos Torres, de aquí, admiradores nuestros también, muy agradecidos a todos y cada uno de las personas que han tenido la... Y quiero dar la bienvenida a las lindas, a las limenitas, a Noemí y a Chelita Polo. Gracias a él. Y a Raúl Serrano, que también nos acompaña en esta tertulia sabrosa. ¿Cómo estás, Helen? ¿Cómo están, Limeñitas? ¿Cómo están ustedes? Tú sabes que nosotros desde que hemos comenzado este programa, que hace ya algo más de dos meses, hay algunas artistas que nos lo piden todos los días, nos llaman por teléfono, nos escriben cartas. Uno de esos números es el de las limenitas. Y lamentablemente las limenitas, Mimí estuvo un poco enfermita, no pudo presentarse. Nosotros desde el primer programa estuvimos llamándolas, ¿no es cierto? Otro número que nos han pedido muchísimo y que ya felizmente se concretó es el de la señora Alicia Maguiña, que nos ha prometido venir. En la primera semana de mayo va a estar Alicia Maguiña. ¡Ah, qué lindo! Un fuerte aplauso para la señora Alicia Maguiña. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Todos los grandes artistas, grandes estrellas consagradas de la canción criolla están viniendo acá a Mediodía Criollo porque saben que es, además de cantarle al pueblo, darle la oportunidad a gente joven. ¡Qué lindo! Acá Miriam Salazar, Yuri Mejía, cuando han visto las limenitas, pues, ¿cómo están? Se han sentido en la gloria, ¿no? Cantar en un mismo programa con Mimí y Conchelita. ¡Qué lindo! Otra persona que también, también nos piden todo el tiempo que la homenacemos es a la señora Serafina Quintero. ¡Ay, qué lindo! Y yo también a la señora Serafina Quintero. Hablando de la señora Serafina Quintero, justamente estuve hablando con ella porque ella también me ha prometido que va a venir acá y vamos a hacer lo posible porque esté lo más antes posible. Y sé que Serafina, doña Esmeralda, mamá de Blanca Varela, de Raúl Varela, que hoy día en la noche se va a presentar en el Centro Cultural Ricardo Palma, van a hacer unas canciones antiguas, yo voy a estar ahí en el Centro Cultural, va a ser en la libre. Sé que Serafina es la madre espiritual de las limenitas. Ella las ha acompañado desde pequeñas. Oye, yo le podría pedir algo, un atrevimiento. Mimí es la mejor segunda voz del Perú. Todo el mundo lo admite, todo el mundo lo acepta, hasta Oswaldo Campos lo acepta. Pero yo quisiera, a ver si le puedes hacer un pedacito de muñeca rota a ese precioso balde de Serafina. Muchachita ingenua, de los ojos negros, no eres ni siquiera la sombra de ayer, hoy que es un mundo de desilusiones, envuelta en la niebla de tu atardecer. Me parece verte con tus trajes lindas, con tus sombreritos de flores extrañas, lindas del gofero, de tus marimonias, mucho menos suave que el de tus pesadas. ¡Bravo! Señora Cerafina, prepárese, porque usted va a venir acá, le vamos a pedir el homenaje que usted se merece. De todas maneras, realmente para mí habrá sido muy emocionante poder cantar a dúo con esta maravillosa segunda voz, porque una segunda voz no es cualquier voz, una segunda voz tiene que saber, tiene que sentir la música, tiene que sentir la armonía. Realmente muchas gracias por haberme dado ese honor. ¡Qué ocurrencia! Con mucho gusto, Elena. Con mucho cariño. Muchas gracias. Te felicitamos porque tú tienes tanto cariño por nuestra música. Lo haces bien, lo haces con cariño. Es lo que necesitamos, que gente joven haga eso. Y con este programa están impulsando a los jóvenes para que se dediquen con cariño a cantar nuestra música. Realmente el acero musical que tenemos en el puro es tan amplio y realmente vale la pena seguir por ahí. ¡Gracias! 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 lo que es ajeno, ay, 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 con gusto, andar, 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 lo que es ajeno, morenita, sabiendo, sabiendo sobre llevarse aquí, ay, 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 se goza, andar, 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 mejor que el dueño, ay, 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 quien dice, andar, 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 que no se goza, tú tuviste la culpa, ay, 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 que yo estuviera en ti, sentadiste los pollos, andar, 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 de la alameda, tú tuviste la culpa, andar, 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 que yo estuviera en ti, yo a la mujer amare, ay, 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 me encanta el piso en ti, quiero ver si cantando, andar, 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 me hace provecho, don, 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 doraba, andar, andar, marinera limeña, pocos ya quedan, que te canten, y bailen, y que te quieran, allá voy, que sí, me dirán que sí, será la felicidad. El que, beca por amor, Mercedes, ay Mercedes, el alma salve acá Que sí, me dirán que sí, será la felicidad El que, beca por amor, Mercedes, ay Mercedes, el alma salve acá Tengo plata, también tengo pobre, tengo metal y muchísimo oro En todo esto yo soy abundante, solo en el querer soy pobre Tengo plata, también tengo pobre, tengo metal y muchísimo oro En todo esto yo soy abundante, solo en el querer, solo en el querer soy pobre Vámonos a rebalarnos hasta que amanece el día Niña bonita, sal al balcón, que si no sales me partes el corazón Niña bonita, sal al balcón, que si no sales me partes el corazón Esa noche nomás canto y mañana todo el día Se va a vivir, se va a preparar, con la vida A donde irá que se la me da, se va a vivir